Hoy en Más que Cine Alex Medela nos trae toda la información del CES 2019 y todo lo nuevo para este año. Los actores que le dan la voz a Goku y Vegeta hablan con Más que Cine y nos cuentan de esta super película. Además, toda la información del estreno de esta semana, Glass. Esto y mucho más, hoy en Más que Cine. ¿Estás viendo Más que Cine? Bienvenidos desde la ciudad de Las Vegas. Hoy tenemos una edición especial dedicada en parte al CES 2019. Esta feria de la tecnología donde cada año venimos, esta vez con Samsung, para presentarles los últimos adelantos en materia tecnológica que tiene esta compañía surcoreana. Pero eso se lo vamos a presentar más adelante. Vamos a entrar en directo en materia cinematográfica. Y lo que vamos a ver es una película que llegó a cartelera la semana pasada con mucho éxito. Esa nueva historia de Jennifer Lopez, una historia con drama y comedia, jefa por accidente. Hoy les tenemos un detrás de cámaras para que se vayan entusiasmando si no la han visto todavía. ¡Ahí no! Creo que ha encontrado la gente que se vayan a la cara de la Montagráfica. ¡Era! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es una película que hace que se sienten warmes y fuzzi. I read the script and realized how much heart it had, how funny it was. Who's the champ? Let's go. Who's the champ? I'm the champ. You're the champ. You're the champ. Come on, stop talking. The thing that I love about this film is how women support each other. Jennifer is like a unicorn. She's a very rare breed. You can't take chemistry for granted. That was hysterical. Vanessa's smart and she rises to the occasion. I just adore her, obviously. I really admire you. I'm kind of who I want to be when I grow up. Y seguimos aquí desde Samsung City en el CES 2019. Y lo que vamos a ver ahora son las noticias más importantes de esta semana. Empezamos las noticias informándoles que el director de El Regreso de Mary Poppins, Rob Marshall, ha confirmado que está en primeras fases de trabajo de una secuela. Nuevamente con Emily Blunt como Mary Poppins. A tan solo seis semanas de la ceremonia de los Oscars, la academia plantea continuar sin presentador por primera vez en 30 años, luego del no definitivo de Kevin Hart de presentar el show por su reciente polémica por chistes homófobos. Para celebrar el décimo aniversario, el universo cinemático de Marvel ha estrenado dos pósters exclusivos que recapitulan toda la saga de superhéroes. El primero muestra a los héroes y heroínas más populares. Y el segundo muestra el conjunto de antagonistas a los que los héroes han hecho frente a lo largo de los años con un gran énfasis en Thanos. Y para cerrar con este bloque de noticias, los dejamos con un vistazo exclusivo de Captain Marvel a pocas semanas de su gran estreno. Y Samsung continúa innovando en cuanto a televisiones, convirtiéndose por 13 años en el vendedor número uno de televisión en el mundo. Y este año, aquí en el CIES, presentan su tecnología OLED 8K, además de micro LED, que da una calidad impresionante, además la posibilidad de crecer su televisión. Esta es una de las más grandes que han presentado de 98 pulgadas. Y hay una gran gama de productos de televisión que conoceremos más adelante. Pero ahora vamos a hablarles de la recomendación de Netflix para esta semana. Y es una serie que ha tenido muchos comentarios. Se llama Bandersnatch. Y aquí lo interesante es que usted puede decidir el rumbo de la serie. Así que vamos a ver este reportaje y después le cuento algo de su protagonista. Netflix asked us if we'd be interested in doing an interactive story ever. My initial thought was no. No, I'll do that. I think we only wanted to do it if we thought it was adding an extra layer thematically. We didn't really want it to feel like it was just a gimmick. And then, annoyingly, I had an idea that would fit. How about if we did a story about fascinating new technology that's around fascinating new technology? Black Mirror is the perfect show for interactive storytelling. When I started out, I thought, well, this will be fairly straightforward. I'm sure I'll have to draw a flowchart at one point. Cut to several months later, it kind of exponentially started to balloon. Charlie got enamored of the butterfly effect. If you change this little thing, imagine what it would do here. But if you change this little thing, imagine what it would do here. To really understand how it all fits together, needed whole new tools to be invented. That's the biggest editing challenge of my career. There's so many options that it's not that straightforward just viewing the cut from beginning to end. There is so many flows that could take some time. Marilyn Kirby, who's our astonishing script supervisor, eventually Marilyn and I ended up sharing brain. Because there's different timelines of stories, action gets repeated, but it gets repeated either slightly differently or it's part of a sequence where the beginning of it is different or the end of it is different. It becomes a kind of a, as much a filmmaking process as a software development process and we don't have all the answers. The fact that we're combining technology and design and innovation with incredible global storytelling really leads to exciting experiences like Bandersnatch. It's very, very Black Mirror. It's got a lot of different Black Mirror instruments all playing at once and it does feel that it works. Así que se las presentamos con esta nota de Jorge Atencio. El torneo de la fuerza me abrió los ojos. No me puedo quedar en el nivel que estoy ahora. ¡Qué emoción! Aquí estamos en esta conferencia virtual con el talento de Dragon Ball Super Broly. Tenemos a Mario Castañeda, que es la voz de Cocu, a René García, que es la voz de Vegeta, Ricardo Brust, que es la voz de Broly, Gerardo Reyero, que es la voz de el emperador Freezer, y Eduardo Garza, que es el director y la voz de Krillin. Hola, para el señor Mario, es asociado a muchas voces icónicas. ¿En qué momento de la trayectoria de Dragon Ball pensaste o te diste cuenta que esto sería un fenómeno mundial? Obviamente no al principio. ¿Sabes qué? Se relaciona mucho con la aparición de pronto de las convenciones, las expos, y por lo tanto las invitaciones a presentaciones personales. Incluso después de que Dragon Ball terminó y debió haber desaparecido por ahí de 2000, 2001, cualquiera pensaría que tal vez en un año nadie se acordaría ya de Dragon Ball. Pero no, la verdad es que creo que René y yo tenemos 20 años viajando por toda Latinoamérica, presentándonos cada fin de semana. Y ahí es donde empiezas a ver que es un fenómeno mundial, que toda Latinoamérica reacciona igual, pero no sé, por ahí de 2000 y algo fue cuando nos dimos cuenta de que realmente era un fenómeno mundial. ¡Se está volviendo más fuerte! ¡Se está volviendo más fuerte! Dragon Ball Super Broly se encuentra ya en los cines, pero continuamos aquí conociendo estas innovaciones que tiene Samsung en el CES 2019 y están trabajando en la industria automotriz. Así es, ellos hacen especialmente productos para venderle a otras compañías automovilísticas y que puedan tener en sus autos. Y desde aquí vamos a conocer un resumen de todo lo que ha sido este gran lanzamiento y las presentaciones que tuvo Samsung en el CES 2019. La ciudad de Samsung este año en el CES ha llamado la atención y por supuesto me encuentro con Mario que nos va a contar un poco qué es lo que la compañía ha querido mostrar con todo lo que tienen para el público consumidor que son fanáticos y van a ser fanáticos de lo que tienen que ofrecer. Sí, claro. Este año, 2009, desde el 9, la idea del stand de Samsung es demostrar la conectividad, cómo la tecnología en nuestro concepto, concepto de Samsung, puede transformar las vidas de las personas más entretenida, más eficiente, más sencilla y más agradable. Y cuando hablamos de conectividad, hablamos de 5G. 5G es el futuro, 5G que va a transformar IoT, que es el segundo punto. 5G transforma IoT en una realidad. Y el tercer punto es inteligencia artificial. Porque para nosotros también no basta tenernos los equipos, los equipamientos, los devices simplemente conectados, pero ellos tienen que tener inteligencia. Entonces, ese es nuestro concepto. Y además tenemos los productos, que son los televisores, se puede citar uno, son los televisores de QLED de 8K, que están en nuestra línea para el año de 2019. Lo interesante de la nueva línea de televisores de Samsung, QLED, además de venir con 8K, es esta integración de iTunes, iTunes Movies and TV Shows y AirPlay, que permiten que la gente que tiene plataformas de iTunes o de Apple en su teléfono o también en su tableta, puedan reproducir y ver el contenido en los televisores Samsung. Aquí nos acaban de informar que va a ser en toda la línea nueva de televisores. Además, los que compraron televisores Samsung del 2018 van a tener una actualización en los cuatro primeros meses del año para poder contar con esta tecnología. Y por supuesto, todos los que vienen de la nueva generación del 2019 ya lo traerán incluido. Al regresar, te mostraremos cómo fue la audición de Keith Harrington para la película Cómo entrenar a tu dragón y te diremos quiénes fueron los ganadores de los globos de oro. Y estamos de vuelta con más que cine desde el CES 2019 aquí en el booth de Samsung presentando todas sus innovaciones. Se ha hablado mucho este año de la tecnología 5G que hace que el Internet de las cosas sea mucho más rápido y factible en todos los mercados. Ya en algunos países está entrando esta tecnología y Samsung está preparado para ser parte de este cambio. Pero vamos a seguir y vamos a hablarles de una película que llega muy pronto. Cómo entrenar a tu dragón una nueva entrega por supuesto y aquí te presentamos un detrás de cámaras para que vayas conociendo un poquito más de la historia y quién hace su voz también en inglés. Ustedes lo conocen de Juego de Tronos Keith Harrington. And roll sound Roll camera Okay Chip Uh, it's Kit Yeah, I need you to feel it It's cold It's grey You're covered in pelts Oh, and you're auditioning with some big Hollywood star Oh really? Who? And action Hold Brothers The beast can smell your fear Dragon Show yourself Sorry I didn't see that in the script Was he supposed to knock me over? Ah Mate, it's your bit All you need to do is leap on this mark when I say Ah No, no, no No, get back I was just explaining the cue The cue is Ah No Ah, okay Y me encuentro frente a The Wall una pared que han hecho totalmente de la nueva tecnología de Micro LED que son pequeños módulos que usted va armando dependiendo del tamaño que quiera La resolución va a ser siempre la más óptima y por supuesto usted decide la forma y el tamaño de su televisor como estamos viendo aquí en The Wall y desde aquí vamos a presentarles un resumen de lo que pasó en la pasada entrega de los premios Globos de Oro los resultados no fueron muy positivos para algunos otros estaban felices de que Bohemian Rhapsody ganara mejor drama yo no estoy de acuerdo con esa decisión pero esto no afecta en nada lo que serán los nominados y los posibles ganadores de la entrega del premio Oscar así que vamos a presentarles este resumen de los Globos de Oro El pasado domingo 6 de enero inició oficialmente la temporada de premios con los Globos de Oro el primer ganador de la noche fue Michael Douglas como mejor actor por la serie de Netflix The Kominsky Method que también ganó a Mejor Serie de Comedia la actriz Rachel Brosnahan protagonista de The Marvelous Mrs. Maisel ganó el premio a Mejor Actriz en una serie de televisión musical o comedia repitiendo este premio por segundo año The Assassination of Johnny Versace se llevó dos premios uno como Mejor Serie y otro de Mejor Actor para Darren Criss Richard Madden y Sandra Oh ganaron Mejor Actor y Actriz en un drama y la Mejor Serie Drama fue para The Americans en el área de películas una de las más grandes ganadoras de la noche fue Green Book ganando Mejor Guión Mejor Actor de Reparto para Marcella Ali y Mejor Película de Comedia o Musical le siguió Bohemian Rhapsody quien se llevó Mejor Película Drama y Raimi Malek Mejor Actor por su papel como Freddie Mercury de una manera muy emotiva Glenn Close aceptó el premio como Mejor Actriz Drama por la película The Wife y la actriz Regina King también de una manera muy emotiva pero con un gran mensaje a sus colegas recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto los mejores actores en una comedia o musical fueron Olivia Colman por The Favourite y Christian Bale por Vice Lady Gaga no se fue con las manos vacías al llevarse el globo de oro por Mejor Canción Original por Shallow tema de la película Nace una Estrella el premio a Mejor Película Animada se lo llevó Spider-Man Un Nuevo Universo y el director mexicano Alfonso Cuarón se llevó dos estatuillas por su película Roma una como Mejor Película Extranjera y otra a Mejor Director seguramente veremos algunos de estos ganadores y otras sorpresas en las próximas entregas de premios y aquí en Más Que Cine te mantendremos informados de todo lo que pase en esta temporada de premiaciones una de las películas interesantes que también recibió premio fue Green Book de la que vamos a conocer un poquito más a continuación porque estará en nuestros cines para finales del mes de febrero así que pendiente porque va a ser un poquito antes de la entrega del premio Oscar y antes de ver eso vamos a presentarles algo novedoso que hizo Samsung en este CES es presentar una alianza con Apple si recuerdan esa batalla campal que tienen estas dos compañías bueno ellos están haciendo trabajos conjuntos y en las nuevas televisiones de Samsung van a tener la aplicación de iTunes Movies para que su contenido que usted tiene en su Apple TV lo pueda usar y ver en las televisiones de Samsung así que ahora sí vamos a conocer más de The Green Book Now this is the book I was telling you about Now sometimes you guys are staying in the same hotel sometimes you're not The Green Book is in reference to what was called the Negro Motorist Green Book It was a travel guide for African Americans during the 60s who would be traveling in the South Hey listen the place is colored is going to stay down South Got a special book for that? It was written by a man named Mr. Green a black man who traveled through the South and had a hard time Are you looking for the commode Yes Got here let me help you It's right out there for that pond It was separate but equal during that time There were a lot of whites only places and that could be very tricky The way it was if you're black and you go South you're going to have to look really carefully This can't be right This is the place We are more similar than we are different The film Green Book it's about embracing those differences and learning to look beyond our fears to see people for who they really are Más adelante tenemos toda la información de la nueva película del director M. Night Shyamalan Glass al regresar en Más que Cine Watch me y estamos de vuelta con Más que Cine recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en redes sociales estamos en Facebook Instagram y también en YouTube buscándonos bajo Más que Cine TV y yo me encuentro aquí mostrándoles todas las novedades lanzadas por Samsung en este CES 2019 y una de ellas fueron estos Notebooks 9 Pro y el Notebook 9 Pen donde usted va a poder a través de el S Pen poder manejar y hacer dibujos y lo que quiera en su pantalla así que ya saben eso es parte de las innovaciones en computación que trae Samsung para esta temporada y desde aquí vamos a hablarles de uno de los estrenos de esta semana se llama Glass esta película dirigida por M. Night Shyamalan que es la culminación de esta trilogía de historias y lo que vamos a ver es un reportaje que nos prepara Jorge Atencio sobre toda la cultura de Glass y todas estas películas anteriores que llevan a este gran desenlace seguidito un reportaje de James McAvoy uno de los protagonistas de esta historia y para terminar un detrás de cámaras de Glass que llega a los cines esta semana hola como están mi nombre es Jorge Atencio hemos visto películas basadas en cómics y cómics basados en películas pero ahora también vamos a ver películas que utilizan los cómics como parte de su trama en el año 2000 luego del éxito de El Sexto Sentido el director M. Night Shyamalan nos trajo Unbreakable El Protegido en esta película Bruce Willis interpreta a David Dunn un hombre que nunca ha sufrido heridas o malestares a través de la galería de cómics de Elijah Price quien ha sufrido toda su vida de una condición ósea descubre cómo la naturaleza y la psicología de los superhéroes y supervillanos pueden manifestarse en el mundo real en el 2016 Shyamalan estrena Split en donde James McAvoy es Kevin un hombre con 23 personalidades diferentes que secuestra personas para liberar a una entidad conocida como la bestia los eventos de Split llaman la atención de David Dunn y Elijah Price y los tres personajes se encuentran en un hospital mental para una espectacular confrontación en la nueva cinta Glass esta no ha sido la única película que presenta la cultura de los cómics en 1995 el director Kevin Smith lanzó Mallrats que narra las locas aventuras de un chico en un mall el día que Stan Lee está de visita dos años después en 1997 Smith estrena Chasing Amy que explora la complicada vida amorosa de un artista de cómics independiente en el 2002 llegó Comic Book Millants en donde la rivalidad de dos tiendas de cómics toma giros oscuros ese mismo año también salió The Dangerous Lives of Altar Boys en donde cuatro chicos de una escuela católica de los 70 elaboran un cómic para lidiar con sus problemas también tenemos casos como American Splendor del 2003 sobre la vida del artista Harvey Peckard y cintas como Cool World o Monkey Bone donde los creadores de cómics son atrapados en sus propias creaciones surreales estos son solo algunos de los ejemplos de películas que utilizan el mundo del cómic para mover sus historias ¿quieren ver más películas basadas en cómics o quieren ver más películas que hablen sobre cómics? con esta pregunta los dibujo y nos vemos en la próxima esta semana volveremos a ver a James McAvoy encarnando a Kevin Wendell Crump un personaje creado por M. Night Shyamalan como parte de su saga de thrillers psicológicos en este papel vemos a McAvoy interpretar múltiples personalidades debido a un trastorno de identidad disociativo pero a lo largo de su carrera hemos visto a este actor participar de numerosas películas desde cintas animadas hasta películas de superhéroes en esta ocasión hemos escogido sus mejores participaciones a lo largo de su carrera y empezamos con la quinta posición y su más reciente película junto a Charlize Theron Atomic Blonde en esta película de espías McAvoy interpreta a David Percival un excéntrico jefe del MI6 encubierto en Berlín que se convierte en un peligroso aliado del personaje de Charlize Theron en la posición número 4 tenemos a su personaje de Robbie Turner en el drama Atonement película británica del 2007 dirigida por Joe Wright que se llevó el globo de oro como mejor película drama y el Oscar como mejor banda sonora en la posición número 3 tenemos la película Wanted protagonizada junto a Angelina Jolie y Morgan Freeman basada en el cómic de Mark Millard la historia se centra en Wesley Gibson interpretado por McAvoy un frustrado contable que descubre ser el hijo de un asesino profesional y decide unirse a una sociedad secreta llamada la fraternidad la película la película recibió críticas positivas y fue nominada a dos premios Oscar en las categorías de mejor edición de sonido y a mejor sonido la segunda posición se lo damos a los múltiples papeles que interpreta en Split esta cinta dirigida por M. Night Shyamalan le permitió a McAvoy dejar al público sorprendido con la arriesgada apuesta de interpretar unas nueve personalidades de las 23 que tenía su personaje y la primera posición se la otorgamos a su personaje como profesor X en The X-Men en las precuelas de la trilogía original de los mutantes con superpoderes de Marvel Comics aquí interpreta a la versión joven de Charles Xavier desde el 2011 en X-Men Primera Generación papel que repitió en sus secuelas X-Men Días del Futuro Pasado en el 2014 y X-Men Apocalipsis en el 2016 este año lo volveremos a ver como el líder de los X-Men en la película Dark Phoenix ¿Crees que me puedes arreglar? ¿Dream? no estás rompido de seguro seguiremos viendo más de este gran actor de origen escocés quien a continuación nos explica cómo fue volver a interpretar las múltiples personalidades de Kevin The three of you think you have extraordinary gifts like something out of a comic book Good for you What becomes specifically tricky about playing many characters is when you have to transition from one end to the other on camera in front of the audience and not do it seamlessly because there is definitely a seam but there is not a cut but what was great when I got the script for the last three was that it was it was taking the kind of super people super hero super villain archetype and putting them in a very very different kind of movie and I think that is exciting everything we will see and do will have a basis in science but it will have limits this is the real world not a cartoon and yet some of us don't die from bullets some of us can still bend steel that is not a fantasy y con este bloque dedicado al estreno de Glass nos despedimos por el día de hoy ya saben hay gran cartelera esta semana para que ustedes puedan disfrutar de las películas más interesantes del momento recuerden estamos en redes sociales facebook instagram y youtube buscándonos bajo más que cine tv y mis cuentas personales en instagram y también en twitter arroba alexmedela siempre con la última información del mundo del cine queremos agradecer a los amigos de samsung por la invitación y permitirle llevarles a ustedes todo lo que pasó aquí en este CES 2019 con las últimas novedades que samsung tiene en televisión en conectividad en línea blanca en celulares y todo lo que hace su vida mucho más fácil como este que me ha encantado serif tv que va a estar disponible muy pronto y usted lo vio primero aquí en más que cine con cámara de juan carlos lamboglia yo soy alex medela y esto fue más que cine y esto fue más que cine que no lo vio primero